Orlando, Orlando, Orlando es cojonudo, y como Orlando no hay ninguno. Orlando, Orlando, Orlando es cojonudo, y como Orlando no hay ninguno. Orlando, Orlando cabeleón, Orlando cabeleón, Orlando cabeleón. Orlando, campeón. Orlando, campeón, Orlando cabeleón, Orlando cabeleón, Orlando cabeleón, Orlando cabeleón, Orlando cabeleón, Orlando cabeleón, Orlando cabeleón. Oh, hablando campeón Oh, hablando campeón Oh, hablando campeón Oh, hablando Campeón Oh, hablando Chau, chau, chau Guate, que hay tomate Chau